¡Ajá, sí! ¡Buenos famosos y cantos de nuevo a todos ustedes! Hoy yo les he hecho el sonido Mr. Tonomia para la bandita de Neón, Sinao y toda la banda, siempre y común de Chiquichichaca! ¡Chiquichichaca! ¡Chiquichichaca! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, vamos! ¡Buenos, güey! ¡Que vaya la banda, que vaya la banda, famosa! Y después nos vamos a la camina, no sé, vamos a ser informados pero, pues bueno, ahorita nos informen a la camina de Neón, Sinao y... ¡Buenos, vamos a ir! ¡Buenos, güey! ¡Que vaya la banda, los rockers! ¡Buenos, güey! 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 ¡Y tomamos más doce! ¡Leo, Juan, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Los ranos doce! ¡Chamos de la chupa! ¡Es sencillo, Juan! ¡Es sencillo! ¡Es sencillo! ¡Dicen! ¡Los ritmos! ¡Los del fútbol! ¡Los pollares de Colombia! ¡La rupa! ¡Los del fútbol! ¡Los del fútbol! ¡Los del cate! ¡Y todos las banderas! ¡Qué tiempo, qué fecha! ¡Qué tiempo! ¡Ándale, богa! Conmigo que, que se viva Lleva al pueblo, con papas Lleva al pueblo, trabaja con fe Trabaja con fe, que se pide a niños Y los hombres siempre Que el famoso melón Es el norte que va en la banda Los 11, los 11 Que fue, para mi competición ¡Vive! ¡Cuántos son herederos! ¡Cuántos son herederos! ¡Más que todos los herederos! ¡Todos aquí son herederos! ¡Aquí son herederos! ¡Vive! ¡Y los Pina Rodríguez! ¡Hasta más! ¡Y todos los de Lleguéz! ¡Llegué un maravano! ¡Y que es Llegué! ¡En el mano! ¡Que es Llegué! ¡Pisa! ¡Llegué! ¡Avisado de su bella! ¡Viva! ¡Vive! ¡La China es el mar! ¡Y punto! ¡Pueblos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Todo hierve! ¡Calvinol es 27! ¡Y la Chus! ¡Es el chumbo y el guberto! ¡Vive! ¡Vive! ¡Y Schumper! ¡Gremenza! ¡Mara 50! ¡No sale de 13! ¡El famoso! ¡Chumperça! ¡Vive! ¡Pisame! ¡Vive! ¡El tipo! ¡Eso! ¡Eso es que sí está! ¡Es más heredo! ¡Es más herido! ¡Vive! ¡Echame el ayuno! ¡Vive! 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 y se ponga y se prende y se le conoce y cartón 7, 6, 9 a Marietta de Soto a todos los otros cartón 9, Diego Pepe, Corsa para el saludo el charlita para el pie a Gabón el Mateo Lucas es un copia Lucas es un copia charlita la vista y todos los mamiacos y todos los miembros y todos los miembros y todos los miembros para el ritual escuchen el servicio el servicio a gente de salud por los cívicos miren 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 el cabrio rato efectivo la ropa la fiesta la marihuana y en una mano el cabrio con el dice para el pato la picha se apagó a la noche el barrio de salud por los miembros estamos bien ahí y aquí vamos a pasar cada cívico ahorita nada más escuchamos un segundo saludo y estamos en miren 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 miren